Y ahí vamos, parece que la pelota va a ir al aire. Balón arriba, lo gana Tic, pero la persiguió Arteaga, se la quitó Silva de las manos. Diego Lauler, ahí está el magallánico, el puntarenense, Saez. Tic para jugar frente a Slech, el primero uno contra uno. A ver si se lo llevó hasta abajo, se lo llevó mano izquierda, anota Eugín. Los primeros puntos del partido. Se ve interesante el duelo. La cruzó completa para Arteaga, Lauler lo ajusta. Arteaga y el triple para Leones. Mira como parte, Andro Arteaga. Se cortó Lauler, quiere ir para adentro, va nomás, descarga atrás Villagrán. Bueno, por el triple de la Universidad de Concepción Matías. Qué importante el triple que hace Villagrán, fíjate porque va a tener que... Se acaba los faltos vencidos. Slech, tomó el tiro de tres. ¡Es el triple de Tabárez! Sigue Lauler. Slech, el balón para Carrión contra Matías Villagrán. Este es otro lindo duelo. Va Carrión, pasó nomás. Mano izquierda para convertirlo en Nacho Carrión. Apoyando mucho. Entregándose la TIC. Tiene dos hombres afuera. Uno es Diego Silva. Tomó el tiro, Diego. El triple de la Universidad de Concepción. Hacía rato que no convertía. Qué importante este tiro. Chocaba con Marechal. La salida rápida es con Arteaga en Leones. Contra Villagrán. Anota. No, sí señor. Cae definitivamente la pelota. Parecía que salía. Convirtió a Arteaga. Álvarez. ¿Quién se muestra? Marechal abajo para jugar contra Diego Silva. Giró Eduardo. Los convierte. Buenísimo. El balón le cayó atrás a Álvarez. Se la pide Slech. Ahí está Tomás. La última de Leones con Marechal. Y el triple felino. Eduardo Marechal. Yo te decía. Acude al patrón táctico muchísimo al equipo de los Leones. Y hasta aquí le está funcionando mejor. Segundo triple de Marechal. Se terminó el cuarto. El primero. Y ojo con este. Me acuerdo para Pato. Pero hay que meter la pelota adentro. Y si no. Trancy. Trancy. Estamos de acuerdo muchachos. Escuchen. Falta mucho partido. Todavía no puede convertir Leones. Así que manda Raudo nuevamente a la cancha de Arteaga. Briones. Le ganó a Carrión el giro en la línea. Y la conversión del Pato. El movimiento típico del Pato. Es parcial. Sí señor. Ahora es la Wisconsin la que está ganando la defensa. Tiene un hombre que es notable. Ahí sí. A ver si gira y enfrenta. Descargó con Cárdenas por tres. Claro. Ricardo. Su tercer triple. Quien sale Arteaga de una doble cortina. Por dos. Evandro. Anota para el Leones. En esta ocasión. Cuatro de seis. Gómez. Qué buena finta. Anota Héctor. Cinco puntos. Cinco puntos para Héctor Gómez. De la última pelota. Carrión con Marechal. No toma el tiro. Va para adentro. Descargó. Gómez por tres. Ahí está Héctor. Y el triple. Y pide el minuto de Carlos Musso. De Quilpue. Lo dijo José Tomás. Pide el minuto. De inmediato Carlos Musso. Mauricio. Ahora los Leones tienen siete segundos para meter al lado contrario. Y dos cambios para estos últimos siete segundos. Ahí va. La robó Lauler. Con tres. El pase para Carabón. Y se le escapa el balón. Y después tampoco pudo con el pase. La pinchaba Lauler. La tuvo la última. La Universidad de Concepción. No la convirtió. La salida es de Arteaga. Lo espera Villagrán. Arteaga. Arriba. Vale. Anota. Dos más para los Leones de Quilpue. Nota Aure lo que hacen los Leones de Quilpue. Jones. Bueno. Con un tiro de tres a Arro. La nota convierte. Jones. ¡Fetado! ¡Farrol! Calentó la muñeca. Saez. La cortina era de Villagrán. Que fue de ir para adentro. Giró a una mano. Anota Matías Villagrán. Convierte. Para la Universidad de Concepción. Evandro. Evandro. Con la marca de Villagrán. Anota. ¡Ey! 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 Mati. Vamos a jugar cuerno abajo. Cuerno abajo. Esperá. Y que Ollín se vaya para adentro. ¡Ey! Vamos muchachos. Falta mucho. ¡Dale! Cisterna. Cisterna. Glauler. Briones. Saez. Silva. Otra vez va para adentro. Tomó el tiro. Diego. Anota. Convierte. Sí, señor. El parcial es de 19-12. Está terminando el tercer cuarto. Marham. Cinco segundos. Se frena. Toma el tiro. Daniel Tablero. El rebote lo iba a buscar Castillo. Se acabó el cuarto. Y esto dice 67 para los Leones de Crifuel. Reacción de la Huiconce o no. Álvarez. La cortina de Carrión. Nuevamente con Tomás. La finta. El pase abajo. ¡Qué bueno! Buenísimo. ¡Qué bueno! Vale de uno más lo del Nacho Carrión. La falta es del Pato Briones. No alcanzó a llegar Pato Briones. 7-2. 7-2. Arteaga. Por dos. Arteaga. Laula le metió una mano. La recuperó Carrión. Una nota. Convierte el Nacho Carrión. Un pelito en el límite. Álvarez. Se frenó. Arteaga. Tomó el tiro ante el Auler. ¡Qué bueno! ¡El triple! Para los Leones de Crifuel. Se cortó Carabón y la pelota sale del Auler. La mano ató Carrión. Las salidas con Arteaga. Le acompaña el Le... ¡Oh, oh, oh! Para Carrión. Notable. Anota. Convierte. Leones de Quilpuepi de Minuto Musso. Están dando una clase hoy. A la Udeconce. A la Udeconce. Fíjate, aquí vemos la repetición. Ya lo decíamos. Redondo, redondito. El partido para el dueño de casa. ¿Cómo rematan con esta jugada espectacular? Encontró a Jones. Tomó el tiro corto. Es Le... Bueno. Ya nota. Tabárez. Marechal. La cortina de Carrión. Va para adentro Marechal. Atrás en la descarga. Vale. ¡Qué buena! Gol y faulo de Carrión. La falta. ¿No va a recuperar? No. Se le pasó a Villagrán. Arteaga. ¡Garra! ¡Nuevo triple de Leone llevándolo! Parecía falta de Jones. Sigue el Auler con el balón. Villagrán. Cárdenas por tres. No puede. El rebote del Auler. Otra descarga. Carabón y con la chicharra. Se acabó nomás. ¡Acabó! 86 para los Leones del equipo. 68 para la Universidad de Concepción. El triunfo. Y los puntos se quedan con el local. Teníamos que mejorar nosotros. Ayer tuvimos un partido deslucido. Y hoy teníamos que mejorar. Aparte que era un partido importante por las posiciones de más arriba. Así que... Bien. Contento por la intensidad defensiva que pusimos. Que fue lo que nos dio el partido. Que nos dio abrir el partido. Estuvimos toda la semana pensando en esto. En el partido de hoy. Que debía ser un partido fuerte. Que nos podía complicar con la altura que tenía Ney. Y hoy trabajábamos toda la semana para tratar ya de esta diferencia. Teníamos que ganar por más de 17. Y lo logramos. Así que muy contento. Contento por el trabajo defensivo. Concepción venía promediando 83 puntos. Y dejarlo en 68 es una muy buena labor. Así que... Feliz. Salió como hablamos al principio. Salió como teníamos pensado el juego. Queríamos ganar el partido. El único partido que perdimos feo fue allá en Concepción. Necesitábamos devolver el golpe. Ante cualquier cosa. Si nos caemos de nuevo teníamos que estar sobre 17 puntos. Lo logramos justo 18. Entonces fue un paso. Y teníamos que ganarlo como sea. Fuimos con todas las pilas. Queremos seguir con el Invicto en casa. Queremos llegar de la mejor forma al cruce. Y estamos con todo el equipo ya completo. Después del sudamericano de los chicos.